Buenas familia Más Músculo, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a contar 7 elementos que pueden afectar de forma negativa a vuestra testosterona. Así que quedaos en el vídeo y os comentaré cuáles son. Bueno, como he comentado, cada vez es más frecuente, de hecho ya lo he comentado en vídeos anteriores, es pacientes que llegan a mi consulta con unos niveles sorprendentemente bajos de testosterona en relación a la edad. Es decir, no es raro ver pacientes jóvenes que acuden ya con síntomas de hipogonadismo, con una libido alterada, con una mala composición corporal en relación a estos niveles de testosterona más bajos, con una espermatogénesis, es decir, una fertilidad afectada. Y esto se debe a algo que es bastante preocupante, y es que la calidad y la producción de testosterona de los hombres jóvenes en los últimos 20 años se ha disminuido una auténtica barbaridad. Esto está más que demostrado en estudios y muchas veces se plantea cuáles son las causas de esta disminución de la testosterona de ese grupo de hombres jóvenes en comparación con los mismos hombres de la misma edad de hace unos 20-30 años. Pues bien, hoy os voy a contar 7 factores que pueden afectar de forma negativa a vuestros niveles de testosterona. En primer lugar, es el estrés. Es algo que es bastante modificable, es algo inherente de la vida moderna que llevamos, con una gran cantidad de responsabilidades, tanto laborales como familiares, pero la realidad es que el estrés afecta de forma negativa a vuestros niveles de testosterona. En primer lugar, por el aumento del cortisol que produce, así como el aumento de la prolactina. Recordad que la prolactina hace un efecto de anticonceptivo en las mujeres después del parto y en los hombres también disminuye la calidad espermática, disminuye la calidad de la libido, disminuye toda la esfera sexual, la potencia sexual, la calidad de la erección. Es decir, unos niveles altos de prolactina también afectan a la producción endógena de testosterona. Aparte, este estrés produce un aumento de la SHBG, que es la globulina transportadora de hormonas sexuales. Tenéis que recordar que de toda la testosterona disponible, es decir, del 100% de vuestra testosterona, solo el 1 o 2% viaja en forma de testosterona libre, que es la que se une al receptor androgénico y hace los efectos de anabolismo y androgenismo. Pues bien, del 98% restante, la mitad va unida a la albúmina, de la cual se puede liberar con facilidad. Esta que va unida a la albúmina y la libre es la que se conoce como testosterona biodisponible, que sale muchas veces en las analíticas en los laboratorios. Pero el otro 49% restante va unida a la SHBG, a la globulina transportadora de hormonas sexuales. De esta globulina transportadora de hormonas sexuales, la testosterona tiene más dificultad para liberarse, con lo cual esta testosterona está, digamos, entre comillas, secuestrada. Es decir, no estará haciendo sus efectos. Entonces, con el estrés, lo que se ve es un aumento de los niveles de SHBG. Entonces, al haber un aumento de los niveles de SHBG, disminuye el porcentaje de vuestra testosterona libre. Por ello, podéis tener analíticamente la testosterona total muy bien, pero sin embargo, presentar estos síntomas de hipogonadismo o síntomas de testosterona baja por este aumento de SHBG y por esta disminución de vuestros niveles de testosterona libre. Por ello, aparte de, evidentemente, intentar eliminar todas aquellas situaciones o circunstancias que puedan generar estrés en vuestro día a día, está claro que las responsabilidades familiares y laborales no las podemos eliminar, pero sí que hay ciertas cosas que podemos modular. Aparte también, el empleo de cierta suplementación, los adaptógenos como la shbaganda, la rodiola, la melatonina o el magnesio, pueden ayudarnos con este fin. En segundo lugar, debemos destacar como causa que puede afectar a vuestros niveles de testosterona la mala calidad del sueño. Esta mala calidad del sueño, igual que pasaba con el caso del estrés, va a producir un aumento de los niveles de cortisol y de prolactina, con una disminución de la dopamina. Recordad que la dopamina es la hormona que se encarga de regular la producción de prolactina, de forma negativa. Entonces, con esta disminución de la dopamina, aumentarán los niveles de prolactina, se producirá toda esta afectación a nivel de la esfera sexual. Pero es que una mala calidad del sueño, aparte del efecto que tiene negativo sobre la hormona de crecimiento, que ya hablaré en vídeos posteriores, que también ejerce un efecto anabólico importante, aparte de ello es que se disminuyen los pulsos de GNRH. Recordad que la GNRH se produce a nivel hipotalámico, para que a nivel de la hipófisis se produzca la liberación de LH y FSH, la cual en nuestros testículos, la LH producirá testosterona y la FSH producirá espermatozoides. Por lo tanto, una mala calidad del sueño, aparte de afectar, evidentemente, a vuestros niveles de testosterona, también va a afectar de forma negativa a vuestra fertilidad. En este caso, pues evidentemente, medidas higiénicas en el sentido de no utilizar luz blanca, intentar evitar actividades estimulantes cerca de la hora del sueño, evitar los estimulantes como el café, los pre-entrenos, todas estas bebidas energéticas con una elevada cantidad de cafeína en las últimas horas de la tarde, porque evidentemente van a afectar de forma negativa a vuestro descanso. Y luego, pues evidentemente, aquella suplementación como la melatonina, el magnesio, la eswaganda, que también he comentado, que puedan influir de forma positiva en vuestro descanso, ya que es necesario un descanso adecuado para tener un entorno hormonal óptimo. En tercer lugar, están la exposición a los disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos son sustancias químicas que se pueden unir a nuestros receptores, bloqueando el efecto de nuestras hormonas. Cada vez estamos más expuestos a estos disruptores endocrinos, que están presentes en jabones, en esmaltes, en productos de limpieza, en productos cosméticos e incluso en el revestimiento de aquellos materiales para trasladar o conservar alimentos, como los tuppers o incluso algunos shakers, todo este tipo de elementos de plástico que pueden liberar estas sustancias con el calor y que pueden afectar de forma negativa a nuestros valores hormonales, ya que al limitar la unión de la testosterona al receptor, pues van a limitar el efecto anabólico y androgénico que tiene la testosterona en nuestro organismo. Por lo tanto, deberíamos delimitar la exposición a estos disruptores endocrinos como el bisfenol A, los talatos y un largo listado de estas sustancias que tienen este efecto negativo y perjudicial sobre nuestro organismo. En cuarto lugar, se encuentran las dietas muy bajas en calorías. Estas dietas muy bajas en calorías van a generar un entorno catabólico con una elevación evidentemente del cortisol. Esto lo veo mucho en aquellas personas que hacen dietas muy restrictivas de cara al verano, cuya composición corporal empeora porque al cuerpo al estar sometido a un estrés demasiado elevado. Por esta elevación del cortisol se produce una resistencia bastante elevada a la insulina, la cual disminuye la lipólisis, es decir, la liberación de la grasa de los adipocitos para que sea oxidada y sea utilizada como recurso energético. Por eso cuesta cada vez más perder la grasa. Además, están muy cansados. Les cuesta mucho ganar masa muscular e incluso pierden la masa muscular que han ganado durante la época de volumen o de anabolismo o en la época de crecimiento muscular y se debe a esta dieta demasiado restrictiva en calorías. Aparte de esto, cuando se tienen unos niveles demasiado bajos de grasa, también se ha visto que la producción endógena de testosterona disminuye. Yo lo que suelo ver en estos pacientes que llegan a mi consulta con estas dietas tan restrictivas es que cuando ya pasa la época estival, la época de verano, que es cuando se suele enseñar más el cuerpo, se ha hecho la restricción calórica, comienzan a incluir más calorías en su dieta, se relajan, bajan los niveles de cortisol, de prolactina, disminuye la resistencia a la insulina y entonces comienza a recuperar esos niveles hormonales previos, es decir, aumenta su libido, aumenta la calidad de la erección, mejoran sus entrenamientos, mejora su composición corporal, aumenta su masa muscular y empiezan a obtener aquellos beneficios y objetivos a conseguirlos que previamente no estaban consiguiendo debido a esta dieta demasiado baja en calorías. En quinto lugar, se encuentra la resistencia a la insulina. Ya lo he comentado en el punto anterior, que la resistencia a la insulina ejerce un efecto negativo sobre nuestra composición corporal, es decir, con una dificultad para la pérdida de grasa, por esa lipoinflamación e esa hipertrofia del tejido adiposo, con esa dificultad para liberar los ácidos grasos de esos depósitos, para que sean oxidados y utilizados como recurso energético, pero es que aparte, la resistencia a la insulina produce una disminución en los niveles de dopamina. Esto genera, entre otras cosas, cansancio, malestar general, fatiga, pero aparte de ello, un aumento de los niveles de prolactina. Y ya hemos comentado anteriormente cómo la prolactina ejerce un efecto negativo sobre la producción endógena de testosterona. De hecho, es muy frecuente aquellos pacientes con sobrepeso, con obesidad, con síndrome metabólico, con diabetes o prediabetes que acuden a mi consulta, hormonalmente presentan unos niveles de testosterona alterados. Y es tan sencillo como generar unos buenos hábitos a través del ejercicio físico, a través de una dieta adecuada. Aquellos suplementos que nos ayudan a mejorar la sensibilidad de insulina, como puede ser la berberina, el omega 3, el R-ALA, el NAC, bueno, una gran cantidad de mioinositol, una gran cantidad de suplementos que pueden ayudarnos a mejorar esta sensibilidad de insulina. Vemos cómo, tras esta modificación, los niveles hormonales de nuestros pacientes mejoran mucho. Mejora mucho la calidad también de la erección, mejora la libido, mejora el estado anímico. Y esto se debe a que recuperan estos niveles previos de testosterona que se encontraban alterados por esta resistencia a la insulina. Por ello, es muy importante hacer un control dietético adecuado, con unas pautas de ejercicio físico adaptadas, con una buena cantidad de masa muscular, ya que la masa muscular lo que va a hacer es aumentar los receptores GLUT4, que son aquellos receptores que necesita la insulina para introducir la glucosa, disminuyendo, por tanto, esta resistencia a la insulina. Así que es muy importante controlar este síndrome metabólico, esta resistencia a la insulina, que afectará de forma negativa a vuestros niveles de testosterona. En sexto lugar, se encuentran los déficits nutricionales. Esto iría un poco relacionado con aquellas dietas demasiado restrictivas que he comentado anteriormente, pero bueno, quiero puntualizar algunos elementos que son imprescindibles para una síntesis adecuada de testosterona, como serían el boro, como puede ser el zinc, como puede ser el magnesio y como es la vitamina D, vitamina que se comporta como una hormona, ya lo comentaré en vídeos posteriores, que la verdad es que es muy interesante. Pero estos déficits nutricionales, aparte por un déficit calórico muy excesivo, cuando presentamos déficit en estos elementos, la producción endógena de testosterona se ve afectada de forma negativa y disminuye, ya que se necesita a nivel testicular unos niveles óptimos de estos elementos para producir unos niveles adecuados de testosterona, así como la espermatogénesis. Por ello, que inicialmente deberíais de plantearos una dieta adecuada y balanceada, con una gran cantidad de nutrientes, antioxidantes, y en aquellos casos en los que se detecte un déficit de alguno de estos elementos, plantearos una suplementación en caso de que no lo podáis obtener a nivel nutricional. Sería bastante interesante en estos casos, siempre con una analítica previa, con una valoración por parte de un nutricionista, por parte de un médico, por parte de una persona del entorno sanitario, que os pueda guiar y os pueda aconsejar de forma positiva para evitar estos déficits nutricionales que puedan afectar de forma negativa a vuestros niveles de testosterona. En séptimo y último lugar, encontraríamos los tóxicos. Tóxicos como el alcohol, la marihuana, la cocaína, las drogas tipo cristal, MDMA... Todo este tipo de sustancias tóxicas afectan de forma negativa a vuestra producción endógena de testosterona. Hay muchos estudios que demuestran cómo el consumo crónico de cannabis afecta a la producción endógena testicular de testosterona y también a la calidad espermática, así como el alcohol. De hecho, el alcohol elevará vuestros niveles de cortisol, va a producir resistencia a la insulina, va a producir aumento de la prolactina y va a afectar de forma negativa a vuestros testículos. De hecho, muchas sustancias ya no solo es por la mediación que tiene a nivel del entorno hormonal o por la resistencia a la insulina que puedan producir o por los déficits nutricionales que se asocian, por una disminución de la ingesta de calorías, por el uso de estos tóxicos, sino es por el daño directo que pueden tener a nivel del testículo, la ingesta y el consumo de estas sustancias. Así que, evidentemente, algo básico sería abandonar el uso de estos tóxicos, incluso el tabaco. El tabaco también se ha demostrado que afecta tanto a la espermatogénesis como de forma directa a la producción endógena de testosterona. Por ello que, en caso de que queráis mejorar o queráis conservar unos niveles adecuados de testosterona para un buen rendimiento físico, para un buen estado cognitivo, para un buen estado de salud, ya que recordad que la testosterona ejerce efectos positivos a nivel de la sensibilidad a la insulina, menos riesgo de neurodegeneración, de enfermedad de Alzheimer, de diabetes, hipertensión arterial... Por ello debéis de evitar el consumo de estos tóxicos para optimizar vuestros niveles de testosterona. Pues nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo y estad atentos que sacaremos vídeos tan interesantes como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!